Y llegó cachimba, que chimba A bailar cerijo Eso Mi vecinita está ahorrando un billete Quiere estar a la moda Ponerse los implantes, cirugía se va a hacer Porque ella dice que ya está muy cansada De tenerlas pequeñas, que nadie ni la mira Que las quiere bien grandes Y verse voluptuosa para sentirse bien Y así ella tenga que gastar mucho billete Por estar a la moda, operada quiere ser Y así ella tenga que aguantar hasta el hambre Por verse más hermosa, operada quiere ser Y sigue La dicha de la fea, la bonita la desea Y con todo bien grande, la cara ni la ven La dicha de la fea, la bonita la desea Y con todo bien grande, la cara ni la ven Con sentimiento requinto Esto le pasa a algunas en mi pueblo Que viven de apariencia Se creen todo lo que escuchan Se creen todo lo que ven Quieren tener el cabello de Shakira La cara de Madonna Los pechos bien grandotes Las piernas contorneadas El trasero bien grande Para sentirse bien Y así ella tenga que aguantar hasta el hambre Y así ella tenga que arriesgar hasta el hambre Y así ella tenga que arriesgar hasta el hambre Por verse más hermosa Por verse más hermosa, operada quiere ser La dicha de la fea, la bonita la desea Y con todo bien grande, la cara ni la ven Y con todo bien grande, la cara ni la ven Mi mujercita quiere que la complazca Quiere como regalo hacerse un cambio extremo Eso me dijo ayer Y yo le dije, deje de ser bobita Mira lo que ha pasado, con muchas que han querido Hacerse un cambio extremo Y su vida perder Mejor bailemos y gocemos la vida Que la vida es una sola Y se nos va mujer Mejor bailemos y gocemos la vida Que la vida es una sola Y se nos va mujer La dicha de la fea, la bonita la desea Y con todo bien grande, la cara ni la ven La dicha de la fea, la bonita la desea Y con todo bien grande, la cara ni la ven Y con todo bien grande, la cara ni la ven Le desea bien Gracias.